Hola, somos Alerta Camarada, los queremos invitar el viernes 17 de mayo a la Plaza de Bolívar al segundo concierto por La Esperanza, a través de Canal Capital, Televisión Más Humana, porque en Bogotá hay esperanza. Segundo concierto de La Esperanza, 17 de mayo de 2013, Plaza de Bolívar, 3 de la tarde. Canal Capital, Televisión Más Humana.